Hey, moes dos, aquí Adriana Y bueno, estamos de nuevo en Dead by Light Esta vez solo, ya que La gente con la que suelo jugar Está de vacaciones y tengo que jugar solo Pero bueno, vamos a ver si Hacemos unas buenas partidas, nos acojoramos Un poquito y vamos allá Fundición de la De la Miseria Vale, estamos con los compañeros Me cagamos de ver Por eso hay que quedarse así Hay que tratar No moverse, quedarse quieto Y si estuviera al lado de un árbol todavía Me cago un muflo mejor Bueno, en este no, en el Jet Park sí Me cago un muflo mejor Vale Se ha ido La ha tumbado al suelo ya Fenomenal Uno al suelo Seguramente lo llevará al sótano Porque creo que estaba en la En la casa Está el tío jodido Vamos a ver si aquí podemos Escapar Ya está colgando Yo intentaría colgarlo Creo que O es el de la motosierra O es el de los cepos Una de dos Creo que es el de los cepos Porque no hay motosierra Aún ha sido jodido Pero da menos sustos Vale Está campeando Como un asqueroso Si no se va El tío Podría haber resistido Para que reparásemos Los motores Pero la ha cagado Haciendo eso Tentando soltarse Pierde sangre Y bueno La caga Ha dejado así un toque No quiero alertar El tío Lo dejamos así Que está un toquecillo Y vamos a por el siguiente No que si no Madre mía No tío Si me subo aquí Será peor Se me va la olla Llevo ya mucho tiempo Sin jugar Tengo una pa' otra Te cagas Bueno A lo mejor Este llega cheto Porque Hola Hijo de puta Me ha pillado Ha dado ahí un Un rayón Pero bueno Venga Potocamper No sé por qué ¿Qué pasa ahora? ¿Son noobs o qué les pasa? Podríamos estar ahora mismo Reparando más generadores Pero Bueno Miramos esto A ver si podemos escapar Vale Vale Hemos despistado Suele que ser más inteligente Que el asesino Tiene mucho más misterio Cabrón Cabrón El otro está en el quinto pino No va a ayudar Pero bueno Me asustó Cabrón Al cepo Mismo que tú A campear Como un hijo de puta Como siempre ¿No? Exactamente Para eso Es que no merece la pena Mejor hacer como Todo el mundo Porque Para que se ponga así a campear No merece la pena Bueno Esta vez la hemos perdido Es que no merece Me mato Es que Que ya tiene la oportunidad De marcharse La que queda Si encuentra la trampilla Es que no merece Como un campero así Prefiero Que Que vaya Bueno No sé que ir campeando Que te cuelga Y vaya directo a por ti Y así nos sacamos más puntos Y a lo mejor es más fácil Pero si es que ir campeando Eso De asqueroso Pero bueno Vamos a por otra Torre de carbón Creo que esto No lo había escuchado nunca Torre de carbón Tenemos una caja aquí Estamos fenomenal ¿What? Luego lo miraré Pero creo que haber visto Como El invisible He visto a alguien por ahí No sé si se ha liado El enemigo Y también una linterna La linterna Por lo menos para mí Es lo más inútil Del juego Bueno Después del mapa Porque a lo mejor Pueden alumbrarlo Pero que cuesta Deslumbrar al asesino Una barbaridad Ojalá la primera Bueno La segunda Pudieras Deslumbrarlo Pero No Te jodes Y también por culo Ah vale Está rompiendo El cepo Hombre Tenemos que reparar Que va a ir Venga Nosotros la vamos a joder Venga Iris Fenomenal Acabo de joder El ancho Venga Los tres A reparar Venga Hombre Dejo de mi vida Hola Adiós Madre mía Que tío A ver si se escapa Que no lo veo En serio Es tan tonto Como para hacer esto Ha roto eso Bueno se habrá ido Por el otro lado Espero Ha roto esto Vale Espero que no me encuentre Porque madre mía Que cabronazo Vale Se está alejando Se aleja un poco No está Joder Pero quieres irte A esta zona Capullo Quieres irte Me cago en la madre Que te parió Es que es tonto Es tontillo Vale Lo llevo aquí Está roto Lo siento Compañero Vamos a salir ya Que ya lo va a colgar ¿Dónde lo va a colgar? Ok ¿Vondrá a campear? Pues no se pone a campear Vale Se van a campear Como un hijo de puta Pero lo han rescatado Cuando iba por el cepo De puta Madre de chaval Tenía una suerte Vamos a ver si Nos sigue persiguiendo Y vamos a ver Si encuentro un Vale Aquí hay un motor No sé si se habrán puesto A reparar motores Pero bueno Está ganando tiempo Lo que está haciendo Lo mejor que puede hacer Por ahora Poco a poco Vamos cayendo Como ratas Está a la mitad Voy a tener que Pulsar Másicamente el espacio Para random Vamos al siguiente No voy a hacer que venga Pero a campear Se va a quedar campeando Hijo de puta Pero bueno Lo que vamos a hacer Por si acaso Fuese un buen asesino Y ni ese Pero como no lo es Y es un campero Como todo el mundo Pues que lo vamos a hacer Vale tus huevos Acabo de cambiar Un pedazo de cepo Vamos a necesitar Aquí el compañero Madre mía Que personajes Donde Le acabo de colgar Ahí no Yo creo que Será mejor ir Buscando la trampilla No Pues no Mejor no Digo Vamos a buscar La garapella Pero no Lo ha sacado Con dos cojones El tío Vamos a seguir reparando Por si acaso Venga hombre Ahí Y ya está Yo me iría yendo por aquí Sí Vale Hostia El asesino Que está detrás Detrás Ahí Te mata O me mata Es que Es que esto Hay un Vale ¿Por qué se quedan aquí Tío? Bueno Vamos a salir uno por ahí Creo que había por aquí Un motorcito Y por ahí también Este Vale Terminamos ese Y había otro por allí Vale Voy a tirar solo Ahí está Chaval Con dos cojones Con dos cojones Que tiene el tío Bien gordos Chaval Ha esquivado la muerte Esquivado la gárrate la muerte A ver si lo despista Y nos encontramos Escuro Vale Había otro por allí A la derecha Que no voy a ir Porque es donde está El asesino ahora mismo Y por aquí también Había otro Que había visto antes Pero a lo mejor Lo han reparado ya Pero esta zona Lo había visto yo Vale Aquí hay uno reparando No me jodas No me jodas Venga ya Hombre Que mala suerte tengo Venga Que hijo de puta Así lo entretengo Y van reparando Motores Y uno se ha desconectado Que me acabo de dar cuenta Que mala suerte tengo Que cabronazo el tío Madre mía Que cabrón A ver si tengo suerte Y puedo escaparme Escaparme Es que eres amigo ¿What? No Pues nada amigo Nada amigo ¡Pero vete capullo! Se viene Está arriba Si nos pilla Que nos pille Estamos Estoy muerto Me acabo de esquivar Ese gancho No tengo ni puta idea De como Vamos a ir por los bordes Corriendo A ver si podemos Encontrar la trampilla Lo que podemos Hacer Hay una trampa Por ahí Cabrón con los cepos El tío Si se sabe Jugar a ese personaje Es la leche Para el asesino Es cremita Pobre Y dura Y dura Ya tendría que empezar a cuando me acerque a susurrar una música. No, 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 no. Seguramente estará en el centro. A lo mejor ha encontrado la trampa. Vale, no ha conseguido encontrar la trampa. De maravilla. De maravilla. Está ahí. Poniendo cepos. Vale. Uy, casi me lo como. ¿Dónde está la maldita trampilla? A lo mejor ha encontrado la trampilla. El cabrón ya está campeando como un desgraciado. ¿Dónde está la maldita sea? ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? Vale, vale. Pero no. Necesito esto por si acaso para escaparme del asesino. ¿Dónde está ese hijo de puta? ¿Dónde está la maldita? ¿Dónde está la maldita? Ha venido cepos por ahí. No me jodas. No me jodas. Qué cabrón el tío. Pero ¿dónde está la maldita trampilla? ¿Dónde puede estar la trampilla? Por Dios. No me salía ni música ni nada He recorrido todo el mapa, por Dios ¡Oh, no! ¡Por los pelos! ¡Fuck me! Mamón Vamos a por otra Vale, estamos en el mismo mapa A ver dónde está la maldita trampilla, hombre Eso es porque no lo ha cargado seguramente a todos O se ha ido a tomar por culo El monstruo ¡Pero que ha mirado los cueros! Se mueven igualmente Bueno, he tenido que salirme y irme a otra partida Porque eso no avanzaba Y creo que se acaba de ir de una de 6 Pero bueno, no pasa nada No sé por qué se preocupan ¿No? Son demasiado 38, 45 y 40 Son bastante pros los tíos estos Bueno, pros Bueno Son buenos No, no pros Vale, a ver si podemos ganar esta partida Con esta gente que es buena Pros no Buena, es buena jugando Con su puta madre ¿Qué has quitado con el invisible? Acabo de cagar Muy bien Fíjame a minar el crash Todos los noobs se ponen El invisible ¿Qué es lo posible? Joder, qué susto me acaba de dar Hijo de puta Y este también me acaba de dar un susto ¿Qué tienen un tino? ¿Qué coño les pasa, tío? Madre mía ¿Qué tienen contra mí? Me acaba de joderle el gancho Así que a lo mejor Me salvo Lo veremos en el próximo episodio Bueno Vamos, si se pone el invisible Espero que no se va a poner el invisible Va a ponerse campeando como un hijo de puta Pero bueno Hay que darle tiempo Para que reparen generadores la gente Bueno, yo me conformo con que alguno se escape Que se ve Que se ve que este Es que es experto Pero no, está ahí Está ahí No te vayas Vete, vete Porque este está Campeando Un hijo de puta Esta no la vamos a ganar tampoco Pero bueno Estamos haciendo tiempo Para que Salga la gente Para que reparen generadores Porque si no Bueno Es lo que tiene Se queda campeando el tío Pero bueno No pasa nada Lo único que Que pierde él Pierde bastante La verdad De dejarlos así Tranquilitos Bueno ya Ya se me ha ido el espacio Pero bueno Así han reparado Han reparado bastantes generadores Han reparado uno Y seguramente Pocos le faltarán ya Pero bueno Si es la vida Hoy no es mi día Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque hoy la verdad No es mi día Espero que os haya gustado La Injusticia Que tengo yo aquí Si es así Ya por ejemplo Empezar a like Comentar y suscribiros Y hasta la próxima Adiós No es mi día